Y racho Es un personaje travieso que se divierte haciendo bromas a las personas, lo cual sucede por las noches apareciendo repentinamente y asustando a los viajeros, pero si alguien es curioso y le persigue, este ser lo conducirá por barrancos, precipicios y otros lugares peligrosos, esto para ver como sufre su perseguidor, se dice que si alguien obtiene ganancias con trampas, el iracho le quitará todo sin dejarlo con nada, lo cual demuestra que este ser puede ser un defensor de la honestidad, en ocasiones se presenta en forma humana, pero en otras posee la forma de un animal, el cual puede ser un burro, un carnero negro, o hasta un pájaro que lanza fuego de su boca, se cuenta que este ser habita en las cavernas y pozos.